Ehh... ¡Espera! ¿A dónde, Maku? Solo cálmate. Solo complica las cosas. Lo siento, Trunch, pero... No me quedaré aquí sin hacer nada. Solo cálmate. Espera, me llama. No. Hola, Trunch. Ah, Junior. Me voy a escucharte. Yo también, Trunch. ¿Y cómo te encuentro con ustedes? Si está contigo, diga que no salgas. La coja y medio horas está en tu casa. Si está conmigo. Vale, solo vigíralo. Pon una quietud, está atento. La coja y medio horas está tramanduada. ¿Qué? Trunch. Trunch. No. Oye, puede salir un rato. Por el momento no va a salir. ¿Y por qué? Porque es peligroso salir a estas horas. Oye, ¿cómo hiciste eso para dejar hasta aquí? Si quieres te lo enseño. Pero si tú no me sabes tú. Vale, me quedaré. Pero quiero que me enseñe eso. Te estaba buscando, Junior. ¿Y eso por qué, Lucius? Solo quería decirte que tu hijo te llama. ¿Qué? ¿Que mi hijo me llama? Bueno. Lucius. Necesito que te quedes aquí. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Para esos tipos. ¿Los ve? Eh, pero yo no puedo controlar. No lo puedo controlar. Son fuertes. ¿Son fuertes? ¿Qué poder utilizas tú, Lucius? Bueno, mis poderes son agarradores. Controlar es como le decía. Bueno, tú puedes volar, Lucius. Claro que puedo volar. Y puedo lanzar fuego. Mira. ¿Qué? Ese no es todo. Puedo sacar este arco yo mismo. No más eso. ¿Ah? ¿Qué? No pongas esa cara. Más tarde le enseñó algo mejor que eso, Lucius. Pero... Está bien. Entonces lo tenemos que decir por la vitamina D пал luna de donde en él. No aportamos a una trading. Si me llaman a una thingsa, lo tenemos muchas veces.